Hola, soy Gilberto Guerrero. Estamos terminando la temporada de un espectáculo que se llama Persecución y Asesinato de John Trotsky. Es algo que he adaptado a partir de un texto de Peter Weiss, un par de textos de Peter Weiss, pero principalmente de una obra que se llama Trotsky en el exilio. Esta obra fue escrita en los años 60 y era un momento clave para la izquierda europea. Los partidos comunistas europeos se estaban desligando del partido soviético y las críticas, las discusiones eran muchas. En esa época también se está gestando un poco al calor de la revolución cubana, importantes guerrillas europeas como el ejército rojo y las criadas rojas en Alemania y en Italia respectivamente. Entonces Peter Weiss escribe esto justo para recordar, poner otra vez sobre la discusión a un hombre que es extraordinariamente importante para el marxismo, que es Leon Trotsky. Leon Trotsky representa una visión democrática, una visión humana del socialismo, una visión que apostaba por la libertad del arte, que apostaba por la libertad de pensamiento, por la divergencia y por lo tanto por un socialismo mucho más rico en la práctica de lo que en realidad pasó. La obra la he adaptado porque de los años 60 a nuestro tiempo y a nuestro país muchas de esas cosas no tenían ya mucho sentido, pero Leon Trotsky sigue teniendo sentido. Me parece que es urgente ir recuperando. Es emocionante que ustedes lo recuperen también, que se vuelva a leer, que se vuelvan a leer sus escritos políticos. Me parece que si alguien ha comprendido que el materialismo dialéctico es él, sus ideas sobre el desarrollo desigual y combinado, sus ideas sobre toda esta idea progresiva, colectiva de la revolución, la comprensión de que la revolución tiene que ser continua en el mundo. Bueno, pues vimos lo que pasó. Lo que pasó es que finalmente la Unión Soviética cayó justo porque la revolución no se extiende por el mundo, como tal vez él se imaginaba. No sabemos y no es nuestra intención en el espectáculo decir si él se equivocó, cómo se equivocó. Yo simplemente diré que siempre que uno juega limpio contra los que juegan sucio es muy difícil ganar. Pero lo que para mí sigue siendo y seguirá siendo la gran lección de Leon Trotsky es no rendirse. Yo creo que en la historia de la humanidad es difícil encontrar una persecución tan encarnizada contra un solo hombre, de todo un aparato del Estado contra un solo hombre. Obviamente la persecución, los genocidios han sido terribles en la historia, pero tanta energía, tanta fuerza, tanto poder para destruir a un solo hombre, me parece que es difícil encontrar algo así. La muerte de sus cuatro hijos, la muerte de sus compañeros, de sus camaradas, de sus seguidores, verdaderamente lo colocan en un punto en el que cualquier otra persona se hubiera rendido. Y él no se rinde. Incluso, como se sabe, después de recibir el golpe, que lo mataría. Él todavía desarma al sicario, que fue Ramón Mercader, y se confronta con un hecho al pedirles a sus asistentes no lo maten porque él tiene que declarar quién lo mandó. Él estaba bien entrenado, pero bueno, sabemos la verdad hoy. Y lo importante, como les decía, es recuperar a Trotsky, a su convicción, a su mirada crítica, a su visión constructiva. Y las palabras con las que me gustaría cerrar es, el socialismo no es la pesadilla cruel que nos quieren hacer creer, sino, de verdad, el mejor sueño de la humanidad.